y y no creo y pero y Bien, decía que creo que no hay un mejor sitio para registrar un libro de semanas en Perú que es el Centro Popular de España. Y así termina incluso mis peripecias para conseguir que alguien publica este libro. Yo agradezco muchísimo a estos críticos y grandes libros, el que digan que este libro merecía, o por lo menos merece la lectura. Pues eso hubiera querido hacer que algunos rectores y algunos jefes de editoriales universitarios se dieran cuenta de ello. Pues yo esperé durante 34 años alguna responsabilidad. Entonces tenía que ir, creo que hasta hacer tres ventanas he tenido que tocar para que finalmente ya aquí se aplique la biblioteca nacional. ¿Es bien? ¿Cuáles son las otras razones? Yo creo que una de ellas ha sido el haber enseñado temporalmente el curso de literatura castellana general en San Marcos. No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que empecé alrededor de 1958 o 1959. ¿Ven? El profesor Champion, que era el doctor de la cátedra, enfermó, estuvo ausente un tiempo, etc. Y eso me ha venido por lo que yo lo ayudara y lo sustituyera con el tiempo. Y ahí el curso que más me gustó fue justamente el leer pedazos de mi hijo de los cristalos. El salón era bastante alto, en un sentido diagonal, pero alto. Entonces aquí estaba, a nivel mío de mi escritorio, estaban los primeros alumnos y luego se iban casi casi hasta el cielo. ¿No? Y los que me hacían más vicio, como decimos todos, estaban ahí. No digo los nombres porque son ilustres, doctores, jefes de partidos, etc. Pero ellos estaban ahí y cuando no había mucho, solven su... Si hacía mucho ruido, pues afuera, pero en más, afuera está. Y después otra vez, otra vez también, que no me puedo olvidar, había cerrado la puerta porque yo era muy celoso en la cuestión del tiempo. Cerraba la puerta, etc. y yo oigo un sonido brutal, como en una piedra, ¡pah! Y después, ¡pah! Y otra vez, para mí, esto sí, es algo especial. Será pues que el rector tan, ¿quién será? Abro la puerta y encuentro a una señorita con su cacón aquí en la mano, así, que estaba lista. Y dije, ¡pah! ¡Pah! ¡Señorita! Gracias, doctor. Y de pronto, se va pues rápidamente. Y es para sentada donde ella cree. No, 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 usted no se sienta, sino acá. Y yo me voy a levantar. Usted se sienta acá. Diga usted qué hemos visto. Ya sé que es el mejor ejemplo que hemos seguido la semana anterior. No pude venir, doctor. Bueno, la otra. La primera. Por la segunda del mes. Si usted hemos visto, ¿a qué pedimos a casa? ¿Qué tal? Bueno, una cosa es levantar mi zapato y otra cosa es la mitad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta razón realmente me dio el pie, me dio el cómodo y la oportunidad para encontrar unos observantes asequibles a los muchachos. Entonces, comencé a pintar en la probabilidad de una antología, donde mayormente estuviesen autores españoles, autores latino-americanos, y luego, digamos, si hay más, se descubren más, como dicho lo hay, los autores alemanes, autores franceses, e ingleses, y algunos se han visto. Bueno, pero eso estaría dirigido para ellos. Pero cuando yo vi esta antología y pensé en esta otra, dije que esta primera no me va. Porque realmente ahí están mis españoles, latino-americanos, y además están los otros que yo los quiero informar más. Y entonces pensé, qué mejor sospecha que pensar en el Perú y observar en nuestro país, en nuestro país, en nuestra universidad, y luego pensar en el gran príncipe de la letra de la ciudad. Y así, mi idea, y poco a poco, fue haciéndose el libro de la ciudad. Y aquello que me decidió más todavía, fue preparar este libro para el 2005, para la gran celebración. Y entonces, ahí tuve la desgracia para mi esposa, y entonces no pude cumplir mi propio deseo, ni conmigo ni conmigo siquiera. Pero eso sí, tenía muy en cuenta que se habían publicado como celebración en distintos países, con su cuentos en España, sobre este regocijo que había cumplido ya 400 años, la primera parte. Muy bien. ¿Qué se había hecho? Por eso me dijo un libro madrileño de la historiana Pizot. Gran título. El Quijote visto en América. Quijote visto en América. ¿O bien? Bien listo. El número de autores eran como 30 más o menos, la antología es por un español. ¿Dónde estaban los peruanos? No había más que un solo peruano que había escrito un artículo en 1906. Estábamos en el 2005. ¿Quién es el único peruano que está lo que hacía? Los demás, ¿y qué? Ahí estaban Nacía Márquez, Vargas Llosa, ahí estaba Borges, ahí estaba Cea, Leopoldo, qué, quién sea. Pero, ¿y qué? ¿Acaso otros peruanos no han escrito después de 1906? ¿Y acaso otros peruanos no han escrito antes de 1906? Pues eso sí, no me gustó una lista y me decidió que la vea más apropiada. De esta manera que esto fue el envión final, me decidió a entregar esto a Vargas Llosa y a la mina. Bueno, después pude volver a mí. Pero finalmente ya llegó a buen puerto en la bioteca nacional. Muy bien. Revisando de nuevo lo que he hecho aquí y lo que no pude hacer completamente, es dejar al margen algunos, por lo menos dos buenos mensajes, pero ya no podía incorporarlos porque me dijeron que la edición está cerrada. Eso es dicho por la Biblioteca Nacional de Acá. Entonces, no pude publicar ningún magnífico artículo de Mariano Iberico Rodríguez, y otro de Eugenio Amparate, que realmente no hubiera gustado el Eugenio. Pero no ha sido así, no ha sido posible. ¿Qué puedo destacar de esta antología? Lo que me gusta son los grupos, los grupos que se forman voluntariamente, parece así mismo. Uno se pone en el campo científico, especialmente médico, para cuidar del sarácteo y del hijo. ¿Por qué hizo esto? Médicos. Entre ellos, realmente están en un lugar honorio delgado. Honorio delgado es no solamente el pueblo. Y hasta médico, si no se supone en el campo científico, ¿no? Cuando él cumplió 20 años, 20 años, por ejemplo, el EGT, entonces, la locura. Y ahí nos da, desde el punto de vista de médico, desde el punto de vista de joven, de joven médico, nos da una mirada extraordinaria sobre el carácter de él, su personalidad y su vida, sus ímpetos psicológicos, aquello que es variable en él y aquello que podría ser lo único permanente, que es someterse el atentamiento a la lengua de español. Pero hay otros médicos que le siguen un parque, que son verdaderamente extraordinarios, especialmente uno, Carlos, y el reino de él. Hay que decir por lo menos unos cuatro textos sobre Cervantes, que son extraordinarios. Y cuando habla del humorismo en general, el humorismo Cervantes lo contrapone con el chino, imagínense ustedes, como el chino, hay un hombre muy culto, un viajero, etc., y entonces nos da autores chinos, que más o menos significan un polo humorístico, sí, pero distinto, desde nuestros edades. Luego hay dos médicos más, como Julián García y Osvaldo Salaberry, que se preocupan mucho de cuál era la misión científica, cuál era la temperatura a que habían llevado la medicina en esos tiempos que los Cervantes se preparaban. Y lo mismo Osvaldo Salaberry, que trabajó en San Marcos y es el creador de la nueva biblioteca, pues él también se ocupó de lo que era científico y médico antes de Cervantes y luego después. O sea que estos cuatro médicos nos dan una nota verdaderamente científica, absolutamente seria, y con datos precisos sobre el personaje y su resonancia. Pero también, él atrajo la atención de muchos creadores. Porque aquí han dado cinco, no son dos, no son dos. Pero estos creadores, por ejemplo, está ahí un artículo de Sergio de Alegría, que ha sido variadamente citado acá, y luego está el primer cuantista, cronológicamente hablando, el primer cuantista de Seguro, Carlos E. B. Leder. En un cuento llamado Fijote, pues lo ubica el Heidelberg, conocísimo en la ciudad europea, que ahí pone a alguien que no se llame Fijote, sino actúa como Fijote. Se trata de una especie de aventura, una especie de restaurante bastante animado, suerte de virtud alemana, y empieza a ir una muchacha selectiva, no es que sea que podría estar en un segundo rango, según esa mirada aristocratizante, que tiene en algunos países, tal vez porque son blancos, no da nada, y entonces Dios nos dio esta, esta rápidamente citada, la celebración estudiantil, los muchachos estudiantes, el lenguaje que tienen los muchachos, y luego la calificación, absolutamente deshonesta e impública, de llamar a esta chica que le sirve, como de puta para abajo, y entonces reacciona el hombre que es un estudiante, que parece latinoamericano, pero bueno, es la demanda latinoamericana, la intención latinoamericana de corregir estas cosas y ser también el real al espíritu de Fijote y defender la honra de una mujer que no se conoce, eso no importa, la honra es la honra. Entonces, viene el desafío, entonces lo otro es que ha herido legalmente a la muchacha, necesita como un broma, que tenga un grupo especial y que hacen toda clase de bromas, muy, muy pesadas, y por supuesto, y van a tratar de cómo van a actuar durante ese segundo duelo que va a haber, donde se produce ya el duelo, entonces están, los dos dimensos están cretados. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué entre un grupo de muchachos de estos discapios muy, muy interesantes? Me gusta mucho, reír, divertirse. Ellos, digamos, frágiles, pueden ser, pero en realidad, en vez de proyectil, le están poniendo una sal. Bien, pero se hace mucho, no se está diciendo cómo resulta, si esta supuesta sal, en dicha, pues en los hechos, no se ve, si van a contar. Entonces, se produce, el duelo, el muchacho, evidentemente, tiene que pensar así, no es un buen tirador, pero el otro, sí, y además, no es con salva, es un proyectil de veras, y por supuesto, lo matan. Y lo matan, y después, en ese grupito pequeño, se matan. Y eso es, digamos, un espíritu, de alziverde, superior, etc., etc., y que no le importa la generación, pero, en la muerte, allí en la muerte, en la debilidad, en los momentos gestuales, extraordinarios, allí está, el caballero, el caballero, el caballero. ¿Sí? Hay otros creadores, incluso, ya han tenido homenaje a la tierra, y se ha hablado de la alegría a Jesús, y se ha hablado de que si no siquiera sancionanza que esa novela con la primera salida, nada más, de los hijos, de que se hubiera despedida, y de que se hubiera desaparecido. ¿En qué se va a diferenciar la segunda salida, la tercera salida, y las demás, si es que no hubiera ningún componente? ¿Cómo crear un personaje? Y eso no dice que la facilia grega, ¿cómo crear un personaje que no tiene no tiene la forma de la reacción? El otro, la sombra, el que se tiene a la luz, tiene que haber una sombra, tiene que haber un proceso de confrontación. ¿No es bien? Esto es lo que Este, estos, es tanto que se ha ido a la alegría como los creadores, por ejemplo, Juan Ríos, se dedica a una obra, una pieza teatral llamada a las hijos, y donde cuestiona, cuestiona varias veces el hecho primero de esta astuosidad, de esta especie de acercamiento a un baile extraordinario, que pueden ser de marionetas, pero Juan Ríos aprovecha, Juan Ríos aprovecha, para decir que este es un nuevo hombre, nuevo, no solamente el espíritu en Cervantes, sino también en su pieza. Y era hablando de decirnos que ha llegado un momento de la muerte, y ese momento de la muerte está estupendamente reconocido, y está pues comentado por el personaje y eso. Y el otro creador, Jorge Eduardo, ellos, tardan muy bien los versos que les maneja, la locualidad que se viene en la vida y la estupenda y la feliz que reacciona después a mí porque es así que el esposo del género justamente del género. De tal manera que este homenaje es muy, muy importante. Son los creadores, son cuentistas, son poetas los que van a rendir un homenaje. Y luego tiene el mayor número, el mayor número es el de los crímenes, y en verdad el proceso fue interesante y yo mismo fui testigo de él. En el año 48 hubo, me parece, una gran celebración que inició del natalicio de Esteban y por primera vez San Marcos se dedicó a la revista de la Mónica. El rector a la cabeza era también un escritor, Luis Alberto Sánchez. Entonces, Eduardo Núñez, a un visto tamaño valga, etc., dio un homenaje de San Marcos. En cual yo, sobre todo, me rescato el texto de Luis Alberto Sánchez porque este es digamos fértil en nombres, en nombres, en chutar pequeños grupos especiales pero indeterminados doctores peruanos que están en chicas fechas, ¿no? Sobre todo en los 19 de la época. Y luego las leyes del D. De hecho, estamos a la filosofía que están en los años socios. Y este, aquí tenemos propio Sánchez, Raúl Corra, Realdecea, Aonelio, Mero Cristalazosa y sobre todo José I. No hay que olvidarlo nunca a este libro. En el año 1929 se presentó el cuadro de la cátedra Consagración en un trabajo alineado de Sobrejón Guarán. En el año 1929 Solamente después de una revista y después Tauro la vescaba en una antología y yo después hice también otra antología. De esta manera que hay, hay bastante material que hay que tomar, pero también hay que saber cuál es el material y cuál es otro que es inferior porque lo había ya rellegado para otra clase de temas. Y en este grupo también está Aonelio Amelo Quezada que se ha dedicado junto a mí porque todo él no paró sino hasta solicitaron mi función peruana. Peruana que es la única de 1932 con dibujos de Fernando y de Ezequiel. Bien, y junto a esta fea del grupo incluso podemos dividirlos que se lanzan a la palestra como caristas o críticos alrededor de los años 30 y aquellos que vienen después en una segunda jornada se padecen en la revista de los de la mano. Me falta eso sí considerar algunos que fueron publicados en un número especial de la revista de la Biblioteca Nacional de aquí Artes de Gea porque eso no se pudo debido a que le dijeron que estaban cerrando pero es un buen número dedicado se van y se pienta también el artículo de Iberico Rodríguez y de otros muchos libros entonces dan muy bien cantos para un ser y ojalá lo para la alguien lo haga. Y también hay aquí autores y curiosos distintos a finales que se traen un mismo un mismo imán a través a todas las de personajes. De aquí en texto podemos hablar de Danino Danino que no es solamente un científico pero son traductores ofendos del chino entonces él ha cometido ha cometido esta daña un científico que no está incluso con los videogramas videogramas y sobre todo el viaje de Tijote como libro en China. Y luego sociólogos antropólogos como millones y como hijas. O sea que desde distintos puntos de vista de distintas áreas de la que aquí poetas centralistas historiadores pilotos sociólogos y todos reunidos para vender un monenaje clave debido y necesario porque hay que confesar cuando algún escritor es bueno y dura tanto tiempo pues entonces tiene que haber una razón de esta así como hemos celebrado en 2005 aquí podemos estar en los años estamos en un libro impacto un libro extraordinario cuando uno es profesor y uno comienza a leer a leer cualquier capítulo del psicólogo comienza así lee y al mismo tiempo sube las escaleras para tratar de controlar a los muchachos luego después desciende y se baja así y comienza a explicar esto es realmente el espectáculo más extraordinario y aquí se puede ver de muchos de los muchachos de tal manera que en este caso no hay que ser no hay que ser mezquino pero antes es un genio y cada año que pasa pues es parte de aquí es muy claro más pronto más profundo su conocimiento del hombre extraordinario y en la beca y la bena del humor que es el libro es el libro ahora evidentemente que este libro es un libro inicial ojalá yo o al gimnasio tal vez tal vez algún algún experto la venta del libro español es un libro Hamper Hamper Martínez para el amigo de los muchachos tal vez él también de la vida no sé de todas maneras aquí tenemos un libro espero que no les adevan sino al contrario les ofrecer a aquellas distintas no sobre esa teoría de luces y perros ojalá que no solamente convivan con el historio y José no solamente vean una especie de anatomía y fisiología de un hombre lo mismo también que el humor la dicha del humor el contacto formidable del actor con el actor en ese momento del instante la diversión la gripa y después el estado simbólico con el amor muchísimas gracias gracias